Oración de la noche Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María. Asístanme y guárdenme en paz los santos ángeles, y venga sobre mí tu bendición. Amén.